El estilo de nuestra música peruana, y aquí está señores, y esto es lo nuestro, nuestro bueno autóctono, con la agrupación de la ciudad Tugno, y la voz de la red de Tugno, y aquí está, y esta linda melodía, en calidad de provincia, para ustedes, Perú. Damas y caballados, lo nuevo, 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 con el chistir, mi amigo, la amiga tinta, y el rejito de Nelson Tugno, oiga yo, mi cuáles, dale compadre, dale, dale, dale. Ahora, bailando a Perú, sí, sí, Rosalinda, Pomasonco, por Sarwa, Leonela, Marriano, por Fajardo, Hernán de Tugno, y aquí está, Perú para ti, y esta melodía musical, y con la edad de provincia, ahora, que siga, que siga. No sé cómo, quando, cuírcula el miraculous. No sé cómo, cuando, todo se ha acabado. Tumas tu, como, chalías, y wá, cuírcula chante. Créitóico empastezo auto Ronuuach canqui y corazón ladrillo. ¡Oh,O employees! No sé cómo, cuando, llegaste a vermelha. No sé cómo, cuando, todo se ha acabado. Toma su cuchaya y huacu y culiachavate Repuco y pases, vamos, ni huaccaje Curo su ingrato Los varones no somos traicioneros, si se lo han repetido ¡Aro! Ima pasor un suki, su cuchaya y mi ¡Sí! Ima cambió un suki, curasun chayi ¡Muy bien! Chesito se le matan, descallaron ya aquí Y aja pucho le matan, descallaron ya aquí Descallaron ya aquí ¡Sí! Ima pasor un suki, su cuchaya y mi Ima cambió un suki, curasun chayi Chesito se le matan, descallaron ya aquí Y aja pucho le matan, descallaron ya aquí Descallaron ya aquí ¡Qué bonito! ¡Noche maravillosa, noche espectacular de nuestra música indina! ¡Para todos ustedes, elevados en el Club América Martina y el mundo entero! ¡Con nuestra red y turco! ¡Y nacida turco! ¡En escena! ¡Qué unidos de lumineros! Rosito cartabio, trago chabarito Rosito cartabio, trago chabarito ¡Oh! ¡Oh! Rosito cartabio, trago chabarito Rosito cartabio, trago chabarito ¡Ahora estoy bebiendo el licor amargo! El licor amargo, matando mis penas Matando mis penas ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Que me traiga más licor! ¡Que me traiga más licor! ¡Que me traiga broncitos! ¡Saludacita chichita! ¡Que quiero llevarnos mis penas! ¡Vamos, papá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Jurava Vázquez! Y gracias por la confianza ¡Te agradezco mío, segure adocciones! ¡Chimai, chasperuano! ¡Ay, quieres, querer, a llamar, a amar! ¡Ay, quieres, querer, a llamar, a amar! ¡Trabajo a mí, así, tú! ¡Quieres olvidar! ¡Trabajo a mí, así, tú! ¡Quieres olvidar! ¡Quieres olvidar! ¡Y ahora! ¡Ay, quieres, querer, a llamar, a amar! Quieres querer a llamar a más Trabajo había sido, queréis olvidar Trabajo había sido, queréis olvidar Queréis olvidar Voy a chcap de chup, voy a chcap de chup Voy a chcap de chup, voy a chcap de chup Voy a chcap de chup, voy a chcap de chup Chupa ya la graga, gusta, usura aquí Chupa sobra, graga, gusta y usura aquí Gusta y usura aquí ¡Vamos Reni! ¡Vamos Reni! Quiero celebrar a Florian Sánchez Maritanta, muchas gracias por esta gran confianza A todos los grandes amigos de Huancaya Y como Maynatani Zapateadita Reni Como el Chuchi Así como el Canario Así como el Ayacucho Así como el Huancabelica ¡Ahora! ¡Vamos Rocotito! El colorido La alegría y el sentimiento Reflejados en la voz de este rey turno Así, 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 así ¡Que siga la fiesta! ¡Y así! ¡Gracias! ¡Que viva la alegría Rocotito! Así como el Huancabelica ¡A la alegría Rocotito! ¡Vamos Son Totos! ¡Rébulo Dueñas Tomaia! ¡Carlos Ochoa! ¡Fabel Chuchón! ¡Yolanda Camasco! ¡Jasíco! Y ahora, gracias Radio Sera Reginald TV, gracias John Leibann Producciones De Reto Music, Requito Meruano, Ventura Producciones Vamos, 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 dinastía, tú, no, así, así toca, así baila, así toca Oye Nelson, una vueltecita mami, y otra vueltecita mami, una vueltecita mami, vamos Remy Mira como baila Remy Yo estoy muy gordito, yo estoy muy gordito Yo quiero revelar como baila los bandos americanos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, repudido, dale, dale ¿Cómo la sabes, papá, cómo la sabes? Pasito, 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 repudido Ahora sí, eso Vamos Rosalita, papá, a ver dónde está Rosalita, Rosalita Aquí en mi lado, de Rubinita Dale con donas, dale con donas, dale con donas Leotelo Barrientos Y la pequeña, Nicol, Guay, Chabil, Caidani, Azumi Y en casita bailamos, 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 bailamos Gozamos, gozamos, gozamos Y si estás en tu cabita, mueve la cabecita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosura! ¡Con la única reina del Chindili! ¡Ahí está Rodri Tumbo! Y su agrupación ¡Dignastía Tumbo! Muchas gracias, Zumbuyay Producciones La Libertad La Libertad La Fayeque Gracias A nuestros hermanos del sur Desde Tacna Agradecido de todo Todos los son mis hermanos del Cusco Apurímac, Abancay, Andahuaylas Juliaca, Puno, Desaguadero Muchísimas gracias